Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, hoy se podría decir que volvemos a los inicios, a mis inicios como gamer, a las aventuras gráficas, es uno de mis géneros favoritos, y como veis aquí, se trata de la fuga de Deponia, la versión de Steam. ¿Y por qué es la versión de Steam? Yo en su día despotriqué bastante de la versión de Steam, porque la versión de Steam no tenía la traducción, el doblaje al castellano, que sí disponía la versión digital de FX Interactive. Pero yo supongo que gracias a los pequeños acuerdos que ha tenido FX Interactive con Steam, con Valve, al incluir, al poder poner sus propios juegos, FX Interactive, como por ejemplo FX Football, en Steam, Yo creo que gracias a eso, muchos de los juegos que había en Steam, que en digital contaban con versión traducida y doblada al castellano, gracias a FX Interactive, podemos disfrutar ahora ya la versión de Steam con traducción y doblaje al castellano. Bueno, dicho todo esto, vamos a jugar, como ya veis aquí, una sesión de juego de la fuga de Deponia, el primer juego de una trilogía de videojuegos de Daedalic Entertainment, muy buenos, son bastante similares en cuanto a sistema de juego y cachondeo a lo que puede venir a ser un Monkey Island. Y bueno, también informaros que espero que, si no es mañana, quizás el lunes o el martes, bueno el lunes no, sería el martes, estoy esperando que me llegue un paquetito, del cual haré mi primer, abriendo la caja, entre paréntesis, acá, unboxing, y es un... Será un videojuego que lo he comprado, lo he visto, fue una corazonada, un amor a primera vista, también es una aventura gráfica, española, indie, con un aspecto artístico muy divertido, muy estilo TVO de los años Super López, Mortadelo y cosas así, muy guapo, o sea, me ha recordado bastante a mi infancia, a los TVOs, y me gustó mucho, y espero poderos enseñárnosla. Bueno, dicho todo esto, vamos a hacer una nueva partida, venga, nueva partida, ¿Quieres empezar una nueva partida? Sí, había empezado una partida, pero, tonto de mí, no había activado el micrófono, con lo cual se ha ido todo al carajo, a la merda, así que venga. ¿Cómo que se cabezca el inventario con el sistema WOW? O sea, con la rueda del ratón, la ruedecita, o con ir al... al borde exterior, al borde superior derecho y darle click. Bueno, yo prefiero la ruedecita. Vale. ¿Y ahora qué pasa? ¿No empieza el juego? No, ¿la piedra? Debería, pero la prensa de basura está estropeada. ¿Y habías aprovechado para montar un pequeño tutorial? ¿Tutoriales? Eso es de amateurs. Y que no digas. ¿Arreglarás la prensa? Muy bien, Rufus. Mírame y disfruta. Quizás debería contarte algo antes. Quizás yo no quiera escucharla. Venga, será cortito. Sitúa el cursor sobre mí y haz click con el ratón. Eso ya lo veremos. Como veis, el doblaje es bastante, bastante bueno. Está muy bien hecho. Y gráficamente el juego es una puta delicia. O sea, es impresionante. Vamos a darle. Coordinador, habla con Wensel. No, Rufus, no es necesario que... ¿A ti quién te ha preguntado? Tú, has hecho click sobre mí. Sabelo todo. ¿Qué le pasa a la prensa de basura? No aprieta ni prensa lo suficiente. Ya lo sabía. Vale, pues encárgate tú del tutorial. Chupado. Primero explicaré cómo... Tengo una pequeña hipótesis mental sobre el doblaje. Puede ser que Wensel, la voz de Wensel, sea la voz de Leonard Hofstadter, de Big Bang Theory. Me está dando un poquito el rollo de Big Bang Theory, me está recordando bastante a Leonard Hofstadter. Bueno, a ver, pues, ¿cómo hablar con alguien? ¿Cómo hablar con alguien? Haces click sobre el personaje cuando sale el icono de la boca. ¡Ja! Fallaste. Es el icono del bocadillo. Pensabas que servía para comer, ¿eh? Si no sabes ni eso, jamás podré enseñarte cómo... ¿Cómo mirar un objeto? ¿Cómo mirar un objeto? Yo lo sé. ¿Ah, sí? Situo el cursor encima del objeto y hago click con el botón derecho cuando aparece el icono del ojo. Eso es fácil de decir. Pues hazlo tú. ¡Ja! Está claro que no sabes. Mira y aprende. ¿Ves eso que hay tirado ahí? Pues ahora uso el icono de la lengua. Del ojo. Ahora haré clic y lo miraré. Bueno, si sois jugadores de aventuras gráficas, esto ha sido una pequeña coña, sobre todo, a las aventuras gráficas antiguas, que ya tengo yo, por ejemplo, alguna subida, como Die of Tentacle, Full Thorntel, en el cual podías ir chupando las cosas. Salía el icono de la lengua y podías chupar las cosas y te decía el personaje, no pienso chupar eso. ¿Por qué quieres chupar eso? Era muy entretenido. Pues venga, miremos el jingle. ¿Qué es eso? Un émbolo catódico. Gracias por tu aportación, Wenzel. Pero reconozco una pinza duplicadora a la lengua. Qué pena no poder cogerla. Con lo que me apetece duplicar. ¡Claro que puedes coger cosas! Sitúa el cursor encima del objeto y haz clic cuando aparezca el icono de la mano. ¡Qué manera de complicarse la vida! La verdad que sí. Lo que tú digas. Bueno, el sistema de esto de... ...tutorial está bastante bien implementado, aunque no lo podemos saltar en cualquier momento dándole aquí a saltar. Pero bueno, vamos a hacerlo bien. Nos quedan todavía unos nueve minutos de vídeo. Así que, venga, pues cogemos el jingle. Vale, ya he cogido la duplicadora. ¿Y ahora qué? Está en tu inventario. Como todo lo que coges. Para ver el objeto que has cogido, solo tienes que deslizar la rueda del ratón hacia abajo. Vale, rueda hacia abajo. Claro, eso es tu inventario. Ya lo sé. Ahí podrás ver todo lo que lleves encima. ¿Recuerdas cómo hacerlo? ¿Verdad? Sí. Rueda hacia abajo. Hacia abajo. Y bueno, pues ya supongo que aquí habrá que... Si esto es un ying y esto es un yang, por una extraña lógica, yo creo que si juntamos el ying y el yang, tenemos un ying y yang. O sea, es un poco extraño, ¿no? Venga, Rufus, ¿qué haces? Mira, Wenzel, ya casi lo tengo. Impresionante. En serio, amigo mío. Muy bien. Pues cogemos el objeto relativamente redondo y lo ponemos en el hueco relativamente redondo. Bueno, agujero relativamente redondo. Muy bien. Encaja. Ahora tienes que... Sé apañármela solito. Como tú digas. Botón. Así que esto es lo que tengo que arreglar. Ríndete. No existe forma de conseguirlo. Que algo no exista no quiere decir que no sea posible. Vale. Aquí nada. Espera, ¿sí? No, esto parece a una manivela. Pues démosle al botón. Rufus, ¿hay algo más? Wenzel, ya sé lo que hay que hacer. Solo hay que apretar el botoncito y... ¿Qué te apuntes? Me encantan los tutoriales. Muy bien. Que canten las musas las mil desventuras. La historia desnuda de un héroe sin par. Su alma era pura, sujeta, muy dura. Su triste figura dio mucho que hablar. Dentro de la sucieta se alzó sin dudar. Ahogado en basura, este mundo tembló. Subo, retumbó, cuando se piró. Que os den a todos, ahí os quedáis. Que os den a todos, ahí os quedáis. Estaba yo haciendo pitos, o sea... Estaba acompañando a la música. Vale. Y aquí tenemos a Rufus en su casa. Basura. ¿Basura? Basura. Más basura. La chispa de la vida. No, también vacía. Perdón. Por suerte, esta vez tengo un plan tan brillante como infalible. Vamos a ver... ¿Dónde estará mi lista? ¿Qué cara pone el cabrón? A ver... Pues... Busquemos el telescopio, usémoslo. No puedo usarlo. Es que nunca pone nada de nada. La cortina... Abramos la maleta... O igual está debajo de la almohada. Veamos debajo de la almohada. Un calcetín. Y yo soñando con fondis. Pues abramos la maleta. Muy bien. Y... Vamos a ver... Ya he metido casi todo lo que necesito. Solo necesito unas pocas provisiones. Un cepillo de dientes... Un par de calcetines... Y una citalla. ¿Una citalla? Bueno, por algo la incluiría. No imagino para qué. Vale. Pues aquí tenemos el calcetín verde. Cogemos el acetín verde. Muy bien. ¿Por qué no se oye un poco la música? ¿Por qué no se oye la música? Vale que la he bajado, pero... Yo recordad que había música, pero bueno... Cosas mías... A ver, pues cogemos la lata de aceite. Vale. Miremos el soplete. ¿Puede ser inútil? Pues píralo, chicos, píralo. ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo más? No, 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 no... Baúl. Abre el baúl. Abre el baúl. Abre el baúl de ponia, mi padre me dejó... A, este estúpido baúl... Y B, solo. Lo bueno de B es que no ocupa espacio. No quiero abrir eso. No quiero llevarme otra decepción. Vale, vale. Pongo para abajo, amigo mío. Vea, cepillo de dientes. Vaya, quizá debería haberlo guardado en algún sitio libre de gérmenes. Un poco, un poco. Ahí va a importar el lavabo que pone ahí. Nada, pues ciérrala. Y hay que poner... A ver de qué se queja Tony ahora. Hace el favor de limpiar el lavabo de una vez. ¿Que limpie? ¿Yo? ¿Con mi alergia? Este tiene la misma alergia que yo. Qué cabrón. Cepillito. Cepillito bonito. Ven con papá. Necesitaré un buen plan para pillarlo. Bueno, bueno, bueno. Ya empecé aquí los pequeños putres. Vamos a ver el botiquín. Cerrado. Tony debe detener la llave. Puerta de la habitación de Tony. Entremos. Habitación de Tony. Wow. ¿Una guillotina para que no entre a su habitación? Esta chica está fatal. Sigo sin entender por qué empecé a salir con ella. Vaya, vaya, vaya. Fuera de mi habitación. Aquí ya no se te ha perdido nada. Ah, aquí ya. Y que me hubiese dado por cotillear esos cajoncitos en los que guardas sus... Sigamos. Jeje, qué cabrón. Parte trasera de la casa de Tony. Bajamos por aquí. Espérate. Aquí, puerta de arma. Ya ver qué hay aquí. Ábrete, Sheshamo. Mira la cizalla. Cizalla. ¿Detergente? Yo pillo todo. Yo pillo todo. Yo soy... Tengo síndrome de diógenes compulsivo. Para abajo. Vale, a ver. Nota. Esta tía tiene dos notas. No comas en el sofá. Estoy harta de encontrar todo lo que dejas caer. Mmm, qué poco se valora el altruismo. A ver. Nota. Otra nota. Tienes prohibido volver a zamparte mi comida. ¿Tan difícil te resulta entenderlo? Mmm... No entiendo la pregunta. Hostia. Perdonadme con el... Pero es que es muy bueno. Es un poco cabroncete, la verdad. A ver. Los platos no van a fregarse solos. Claro. Si no se les deja intentarlo... Joder. Que este tío es más perro que yo. Que yo decir. Vale. Vale, bien. ¿El tenedor? Perfecto. Me cojo un tenedor. Pugue muy bien. Sillón al wasabi. Vale. Adivina quién come guisantes al wasabi aquí sentadito. ¿Con qué podría recogerlos? Ah, vale. Pues con el tenedor. Adivina quién come guisantes al wasabi aquí sentadito. ¿Con qué podría recogerlos? Con el tenedor. Te he dicho que con el tenedor... Es tonto. A ver, abrigo. Vamos a ver... Sí, un calcetín. Mola. Perfecto. A ver, entonces como... Adivina que sí, que sí, que sí, que sí. Pues... Ah, vale, pues... Con el aceite usado... Es que esto habría que vaciarlo, digo yo, ¿no? A ver, aquí. Echémoslo aquí. Desagámonos de esto. Vale. Perfecto. Entonces va a estar a vacío... Lata vacía... Y con esto lo podré coger, digo yo. Vale. ¡Eh, perfecto! El puto hacha. Vale, ya tenemos unas cuantas cosas. A ver, pues abramos esto, el horno. Vale. Horno. Ah, calienta platos. Está frío. Está frío. Pues... Si le metemos un sopletazo... Meto un sopletazo para encender. Necesito algo que queme rápido para encender el fuego. Vale. Algo que encienda rápido. ¿Detergente? No. ¿Cacerola con agua? No. ¡Joder, el puño de notas, madre mía! Adentro. Perdóname, estoy un poquillo perjudicado. Venga. Perfecto. Ahora cierra esto. Muy bien. Vale. Ah, armario. Aquí. Imposible. No hay pomo y no puedo meter los dedos. Vale. Pues con el tenedor. Imposible. ¿Por qué? Aunque me caben los dedos, no hay espacio suficiente para hacer palanca. Sí. Pues con la cizalla. Imposible. Aunque me caben... Vale. Muy bien. Espera. Creo que me acuerdo que aquí había que poner... Eh... Detergente. ¿Aquí? Ah, sí, claro. Para la... Vale, vale. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Este que ponerlo aquí. Esto también aquí. No soy un experto, pero diría que necesita ser lavado en caliente. Hemos metido uno. Hemos metido el otro. Vale, muy bien. Muy bien. Entonces, soplete. Muy bien. Perfecto. Cógela. Quema. Vale, pues píalos como si fuesen espaguetis. No ha servido de mucho. Una cacerola. No ha servido de mucho. ¿Por qué? De momento, nada que pinchar. Es que lo tengo que hacer todo yo mismo. Vale. Entonces, guisantes. A ver. Veamos cómo vamos con la lista. Si se haya... Ya solo falta una cita ya. No imagino para qué. Solo necesito unas pocas provisiones. Solo falta meter los... Vale. Creo que es antes... Según esto... Nos faltan dos... Tres cosas. A ver si encendemos esto... Sale... Pis de mosquito. Pero no tenemos nada con qué cogerlo. Con lo cual... Parte trasera... Vamos a subir un poquito para arriba. Vamos a ver si podemos pillarlo con el tenedor. No creo que encuentre nada apetitoso ahí. Vale. A ver. Botiquín. Abre el botiquín. Soy un artista de la ganzúa. Ah. Perfecto. Oh. Con la herramienta apropiada hubiese estado chupado. Caguen. Vale. Pues... Es parte trasera de la casa de Donnie. Vamos a ver. No. Aún no he acabado de hacer la maleta. Ajá. Vamos a seguir otra vez para adelante. Ajá. Ajá. Viejos planos de huida. Mis viejos planes de huida. Qué de ilusiones. Qué de agujas de cactus. Jejeje. Qué recuerdos. Este tío está mal de la cabeza. Ahí va. Vale. Ah. Puedo coger. Que aquí hay más cosas. Coño. No. No hay más cosas. Solo necesito la citalla. No imagino para qué. Un par de casas. Y eso es todo. Ajá. Vale. No me gusta mirar así. Pero bueno. Me queda un poquito atascado. Ah. Muy bien. Pues bueno. Creo que vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí ya. Esto así. Aquí. Y guardamos. Si quiere. Aquí. Sí. Guardar. Muy bien. Pues nada señores. Ya sabéis. Si os ha gustado. Dadle like. Favorito. Suscribiros. Y comentar. Que aquí estamos para servir. Y espero ya. A ver con suerte. Puedo daros mañana. El primer. Abriendo la caja del canal. A ver si hay suerte. Bueno. Lo he dicho. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.